Yo no tenía necesidad de estar molestando solo porque me tramas Y por hacerte la maldad, me he olvidado de tenerte en mi cama Pasas de esto cuando te vas, vas dejando huella tu perfume en mi cuarto Me devolviste la maldad, porque coincide todo lo que escribo y canto Yo no tenía necesidad de estar molestando solo porque me tramas Y por hacerte la maldad, me he olvidado de tenerte en mi cama Pasas de esto cuando te vas, vas dejando huella tu perfume en mi cuarto Me devolviste la maldad, porque coincide todo lo que escribo y canto Tengo tres cartas en la cama y solo tú te mueves A ninguna le permito que hagas hasta el jueves Pero es que tú me matas con el 69 Que la vez tan señorita es la única que puede Yo no es lo mismo desde que te fuiste Con tu cuerpo me envolviste dejando cicatrices ¿Qué demonios me hiciste? Mis pensamientos te despisten Aquí me tienes triste, yeah Estoy aquí, todavía no aguanto más Qué rico tú encima y yo maquinándote Solo así, pa' acá y aquí, pa' allá Me como lo comencé yo pensando Yo no tenía necesidad de estar molestando solo porque me tramas Y por hacerte la maldad, me he olvidado de tenerte en mi cama Pasas de esto cuando te vas, vas dejando huella tu perfume en mi cuarto Me devolviste la maldad, porque coincide todo lo que escribo y canto Te ruego, baby, que no dudas Me hace falta ese perfume A ese olor no me contuve Y tuve que buscarte más Dime yo un poquito casi Me llamas perro, pero contigo no así De enamorarme para ti es tan fácil Puse la regla y perdí La flecha me llegó a mí Estoy aquí, todavía no aguanto más Qué rico tú encima y yo maquinándote Solo así, pa' acá y aquí, pa' allá Me como lo comencé yo pensando Yo no tenía necesidad de estar molestando solo porque me tramas Y por hacerte la maldad, me he olvidado de tenerte en mi cama Pasas de esto cuando te vas, vas dejando huella tu perfume en mi cuarto Me devolviste la maldad, porque coincide todo lo que escribo y que canto Ya, Seifer, Ciprián, Diagramo, Acruz Music Todo bien, todo bien